Ero Nacional, Félix, Chef de Leta Beter, Fatima Boko, Beter, Fatima Boko Créer, voter Félix, c'est candidat et alternance Voter Fatima, c'est voter victoire La gratuité de l'enseignement à République démocratique du Congo Redresser l'économie, assainir les finances publiques Son champ de bataille Social et Yamabe, sous-français et l'équipe Fatima Boko, Boko, Nissa, Congo Félix, c'est candidat et a développé moi L'économie, c'est candidat et a développé moi ¡Gracias! 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 ¡Mamama viva! ¡Mamama viva! ¡Mamama viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Si se que di Ero Nacional, Félix, Chef de l'Etat, ¡il faut que repete en go! ¡Esa es un motel! ¡Mamama fachi viva! ¡Viva! ¡Mamama fachi viva! ¡Viva! ¡Mamama fachi viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ero Nacional, Félix, Chef de l'Etat, ¡Bete el fachima bongo! ¡Bete el fachima bongo! ¡Fachime! 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 ¡Fachime étono! ¡Fachime étono! ¡Fachime! 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 ¡Viva! ¡Fachime étono! ¡Fachime étono! ¡Fachime étono! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estas las elecciones? Si, si se le retene a las elecciones, ellos están en tantas. Ellos están en tantas. Ellos están en tantas. Ellos están en tantas. Pero la Constitución es esa sola. Ellos están en tantas. Los gobiernos deben aplicar la Constitución. Los gobiernos deben aplicar la Constitución. Los gobiernos deben aplicarse Nas AI. Los gobiernos deben aplicarse la Constitución para el Congolero. Los gobiernos deben aplicar, follows En cuanto al Congolero durante el Congolero. Los gobiernos deben aplicar esta str 업o tässä. ¡Le sistema funciona ganando ganando! Lei dice el J Можно el presidente y la sámbleta de la Nación. En fin, ustedes están legados. la gente y los 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 si hay un diálogo en la calle hay un diálogo en la calle Trump en el gobierno yo he encontrado un decida en la África él se llama Félix Eker Tchilombo ahora que estamos en la África ahora que tenemos que hablar de la banda es como Félix Eker Tchilombo entonces Fati no solo presentes ayer pero es el tercero de la Unión Africana eso es el tercero de la Unión Africana es el tercero de la Unión Africana no vamos a avanzar no vamos a hacer la Unión Africana pero el segundo la banda de la Unión Africana es que no solo nos gobiernos a la Unión Africana ahora en la Unión Africana tenemos que tener un mayor la mayoría el gobierno cuando hay opposición porque se hace el bala y aliboso se hace la oposición el balao es un minuto Prisione politica azate. Facha lobite. Na puro nangai bako. Tikalako kanga teme. Yo y revendike. Sala yango. Din manier ya korespekte. Mi beko ya mboka. Chico. Ba se ritruve. Ba zali na 3 coalitions. Na katia. La muka. Mokwa zio senga verite rezine. Ba monsu si mi bale. Ba si ba koti deja. Ba koti. Na katia asamble. Nationale. Monsusu ma mbria mbc. Azali menezri ya gentilin gavila. Mais. Tse rité rezine iwa boso tout. Azali nama bako yana. Donc mo comprendri ke. Azali ba reivindication. Mouta lo biango kler. Azali matungo la levite. Mouta koko sabato nyo so. Sauf conscience sa noko koko sabato nyo so. Koko sabato nyo so. Me conscience sa noko koko sabato nyo so. las actividades en Sucesoras por los prensos hay actividad que está ahí ¿cómo hay que estar en las una naturaleza de la democracia? en Francia ¿me di di? en Francia ¿es de la Madidi Martin? ¡Mati di Martin! ¡Mamama, ¡faci! ¡viva! ¡Mamama, ¡faci! ¡viva! pero la actividad ya que se ha dicho en sucesión ¿de dónde vamos? la wate ozafema tanga watoye matangate yilfou moufman yzala manifestacion alobi droit d'entre sa euro soy yo papa son yvyan yvyo moutra tengizaya martin ¿O? ¿Yan Martín? Pero estos políticos no son propósito. No son verdadero es. Si tú le dices, no hay ningún problema de la vida. No hay ningún derecho de entrar en la sala. Pero después de ir a las manos, ¿y a la cara? Cuando se me extrañó. ¿No? Ya, aquí. Pero yo, a confirmar al la sala de la sala. ahora cuando llegamos con 8 horas, 9 horas, 10 horas ya llegaste ¿Cómo que ete Convention de 10 euros? 20 euros 20 euros la palabra tu te dice iyor porque hay en el de la iglesia no como si es su palabra en el de la iglesia no como si el de la iglesia pero si el de la iglesia le de la iglesia en el de la iglesia le de la iglesia a gratitos y enseñanz y escritó también en el de la iglesia más tarde ¿Qué es lo que pasa? El presidente de la Unión Africana en Egipto es el presidente Félix Sekechirón. 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 yonko la populación ti boye bela que fachia zotele me la magamuana ono tozo li nga gotosa magamuaya presenta ya publiki te a gozala ozare bako kanga yao kendeboloko daboro makala ba refekyua ngo nandenga mogu ya kitoko okoti kuna pewe yepisi madame balana yonake li bela fachia zali expere la materia ya politik montu moko ya golega fati na politik na kongwa zate po abeta yonka uloge salama na genève toloba puisque na minuto biso moi je suis lide presse na zonjoué au rol biso na minuto tojoué au rol mi balé rol y a opposition na uroge la majorité puisque opposition zate ya ngoto lobi sokiyo yoki manifestation ya bandego ya obazor organiser soutien ya gratité enseignement jonas tchombé la société civile wana demach toko keng il faut soutenir action en dengo anna action au yotou est-ce qu'il faut soutenir président de la publique tozacima net yule le lezaliyao koye batinanine yoye awa awa au yé pona co soutenir action yachafu de a a travers bijou meta combattante ya premiére combattante ya premiére na france fongu la libogne ya tabo rotolega bijou meta combattante ya premiére alobite nazo kita alobite nazo keng awa au yotou awa au yotou awa au yotou la cosa la piscay fachille morón a poco até y foto y depresida es aboncote foto y depresida por esa idea cosa no y loco a contribué porque para congolera sentir que en todo caso no puedo ver eso mamá poco nominito y ofresida lo que voy a este si foco de nema si por la al leste je dois le faire et puis et luego les a dit que la macuna égoyé bana malla hoyo fachia sengi makazi yabatu nyonso hoyo bato hoyo basala matuza matuza es un manduki hoyo basala kakefox evanda es a les Etatsini es a les Risi balobi nous sommes d'accord avec Félix Ekechirom boto nyataboto boto yo kanisi kete yo kende osale rebelion kune baku pape sa verdisima baotu basalina zamba bobima so ki bobimi te a a batu la paka bama nape boko paka tambango don katozo salue boko paka boto so ki mamma bimi azo kota dok bino nyonso boko telen ma pobetama boko dok tosse ingisco protocole azoa mama bijumeta mama presidenta masolo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.